cómo les va soy fernanda de fantasy y quería presentarles toda la colección primavera verano y llegó diciembre los regalos las fiestas fiestas de egresadas casamientos así que estamos en fantasy a full con toda la colección primavera verano y quería mostrarles un poquito cuáles son las tendencias este collar por ejemplo que tengo puesto acá y lo acompañamos con un aro chiquito porque el protagonista es el collar algo así con todos los cordones en color natural se lo podemos usar del lado brilloso para una noche es reversible lo usamos del otro lado que no trae con las pulseras que quedan muy lindas esas pulseras combinadas con todas mostacillas miren lo que es esta combinada en cristal de roca todo con cristal de roca metal toda la línea de billeteras de la nueva temporada estas combinaciones de animal print con brillo y vienen en todos los colores toda la incorporación de las bolsas que se usan muchísimo las imitaciones de michael korg vienen en distintos colores y después tenemos algo así también con tachas divino en la línea de sobres también tenemos los turquesas combinados con gamusa se usan un montón este tipo de sombreros de paja se ven mucho los vestidos tipos paisanos largos no tienen nada más que llegarse por fantasy galería la gran vía frente al bar que ya saben que cuentan con todo nuestro asesoramiento tenemos de todos los precios así que ya saben que nadie puede quedarse sin regalito en esta navidad un beso enorme espero que la pasen bien en familia disfruten de la mesa este año con la gente que quieran y desde acá desde fantasy les decimos muchas gracias por acompañarnos nuevamente otro año más 21 años al lado nuestro así que a todas las familias tucumanas lo mejor y y y y y y